¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un nuevo tutorial de Tag Der Totem el último mapa del DLC 4 de Black Ops 4 y esta vez les voy a enseñar como conseguir la caja de música de Samantha que es la que están viendo que funciona como una granada eleva a los zombies y después los mata a todos no es muy buena pero está bastante bonita, es un destallo bastante bonito así que vamos con el tutorial ok, primero que nada vamos a tener que mover dos engranajes para mover dos tirolinas una ubicación de engranaje sería esa, la otra sería justamente ahí y la otra está un poquito al frente solo que no la pude mostrar porque no se me grabó pero es bastante sencillito, está también en esa zona lo siguiente a hacer sería subir aquí y como vemos colocamos nuestra palanca para girarla y que la tirolina baje esa sería la primera de dos tirolinas, la segunda tirolina la tenemos en este segundo barco las ubicaciones de la palanca o engranaje las tenemos la primera justamente aquí en esa esquinita la segunda llegando más al final del barco ahí en esa esquinita también y luego la tercera ubicación la tendríamos aquí en este contenedor rojo a mano izquierda aquí abajito vamos a tener la última ubicación de palanca o engranaje la vamos a colocar justamente aquí y simplemente con el botón de acción cuadro vamos a interactuar para que rote, para que gire y baje la tirolina y una vez ya tenemos las dos tirolinas ubicadas vamos a subir al faro vamos a subir al cuarto piso del faro y aquí el ermitaño lo que va a hacer es que nos va a dar una manija de tirolina y con esta manija vamos a poder ir hacia arriba en las tirolinas para poder llegar a esta ubicación que están viendo aquí en la montaña que es la nueva ubicación que nos trae este mapa remasterizado de Call of the Dead luego tenemos que conseguir dos tarjetas una se encontraría aquí en el cuarto de descontaminación donde tenemos el perk de Tonic una ubicación de tarjeta sería justamente aquí en esas regaderas si no sale ahí también podría salir ahí en ese lavamanos y si no sale en el lavamanos ni en las regaderas va a salir aquí en esta lavadora la tomamos dejando presionado el botón de acción que en mi caso es cuadro y como ven en la barra del HUD ya nos sale esta primera tarjeta la segunda tarjeta la vamos a encontrar en el cuarto que está justamente al lado entrando a la izquierda en este estante donde se encuentran las cartas vamos a encontrar la primera ubicación de esta tarjeta la segunda ubicación la vamos a encontrar justamente en ese inodoro y bueno si no le sale en las ubicaciones anteriores nos vamos a venir a este cuartico donde guardan 115 aquí abajo en la esquinita está la última posible localización de esta tarjeta luego lo que tenemos que hacer es introducir las tarjetas que tenemos aquí en esta máquina en el lobby de seguridad esta es la primera sala que nos encontramos cuando llegamos a esta nueva zona de este mapa como ven interactuamos van a entrar las tarjetas vamos a esperar unos segundos y van a salir volvemos a interactuar con las tarjetas para tomarlas y luego lo que tenemos que hacer es venirnos a la sala principal de esta nueva zona del Call of the Dead Remake donde están estas máquinas y como ven de fondo tenemos una puerta de hierro vamos a colocar una de las tarjetas aquí en este dispositivo dejando presionado el botón de cuadro dependiendo de la consola o si juegan en PC aquí tenemos otro dispositivo para colocar la tarjeta ahí a la izquierda y una vez que hagan esto ya van a poder interactuar con la puerta principal para poder abrirla se va a empezar a abrir pero también los va a dejar encerrados el típico bloqueo de seguridad que no los deja entrar ni salir van a tener que sobrevivir un tiempito mientras la puerta baja pero de verdad que es bastante sencillito también depende de la ronda en la que estén una vez bajen por completo ya pueden agarrar estas nuevas granadas especiales que les van a sustituir las granadas que lleven y como ven funcionan un tanto extraño yo pensé que funcionaban algo tipo las Monkey Bombs como las granadas mono pero no atrae a los zombies funciona más como las granadas Gersh que los chupa y los ala pero evidentemente no son tan buenas como las granadas Gersh pero me parecen bastante diferentes a lo que siempre hemos visto y nunca está de más tenerlas tal vez tengan algún uso adicional para algo especial que aún se desconozca y bueno yo cumplo con traerles el tutorial de cómo conseguirlas y bueno cracks eso fue todo por este vídeo porque te ha gustado que te ha servido y que te ha sido de mucha utilidad recuerda suscribirte al canal que es completamente gratuito y de verdad que me apoyarías muchísimo también me puedes seguir en Instagram como ves allá arriba como Santiago Gaglione de verdad te lo agradecería muchísimo déjate un like, comenta, comparte y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!